Se les da toda esperanza, se les asegura un futuro, los engañan fácilmente, son ricos políticos que engañan, ricos políticos que engañan, aquellos que se bañan aún en un río, porque no tienen aún comodidades que tallan a golpe de hachas, las tablas que se convierten en sus casas, alguien seguro que les defenderá, o al menos pregonará que lo hace, pero pasan años y años sin que nada, sin que haya quien esa miseria deshacer, se les da toda esperanza, se les asegura un futuro, los engañan fácilmente, son ricos políticos que engañan muy fácilmente, colchones de brazo y bresos con ruidos de paja seca, deben dormir con los ruidos y con olores secos de paja seca, gente, gentes que se engañan, pensando en un mundo nuevo, mundo nuevo de esperanzas, mientras se mueren sus panzas, aquellos que se bañan aún en un río, porque no tienen aún comodidades, que tallan a golpe de hachas, las tablas en que se convierten sus casas, se les da toda esperanza, se les asegura un futuro, los engañan fácilmente, son ricos políticos que engañan, son ricos políticos que engañan. k k Gracias por ver el video.